¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren excelentemente bien. Hoy les traigo un producto padrísimo. Creo que se va volviendo de mis productos y mis marcas favoritas. CDP, Chicago Digital Power, R U R P 508, un nombre súper largo. Yo creo que, bueno, no conocemos mucho las empresas de no breaks y de reguladores, pero por ejemplo, les puedo hablar que CDP es una empresa a comparación de todas las empresas tienen productos, digamos, top line y prácticamente lo que tú quieras gastar, ¿no? Pero CDP es una empresa como tipo Logitech, o sea, sabes que de antemano es un poquito de mayor calidad. Digamos, cuando tú compras un teclado Actec, dices, ah, va a salir bueno, qué bueno, padre, no gasté mucho, excelente, ¿no? Pero cuando compras un teclado Logitech, dices, ah, voy a gastar un poquito más, pero sé que viene con ciertas características o y calidades o cualidades mejor que los demás. Así es CDP. El RUPR 508 es un no break. Para empezar, lo que te ofrece es plástico antiflama. Si algún día pasa un accidente, toco madera, ¿verdad? Como decimos aquí en México, este no se va a quemar el plástico. Ese es un plus. Viene breaker de protección, encendido automático y arranca en frío, o sea, no ocupa caliente, no ocupa como agarrar pilita mucho no break, no lo sabemos, pero sí lo hacen, como que se esperan a que nosotros lo encendemos, pues, pero digamos, en este de protección es inmediata, ¿no? A eso se refiere. Este regulador incorporado tiene, o sea, tiene, aparte de ser un no break, que te guarda la energía durante media hora, este, tiene un regulador de picos y un supresor de picos. Un indicador de carga, que es este que está aquí, estos foquitos se llenan cuando están, cuando están, este, se prenden todos cuando está lleno y cuando se va acabando, o se va la luz, se va como apagando los foquitos, todo está muy, muy padre, aparte que prende con un LED muy, muy bonito, miren, por ejemplo, aquí no trae nada de energía, por eso, este, pero es lo que les comento, por ejemplo, la calidad, aquí color blanco, blanco piano, el botón muy bonito, los LED, o sea, aparte no te sale tan caro, por ejemplo, un no break normalito, te cuesta mil doscientos pesos mexicanos, este, ponle mil seiscientos, entonces, le metes cuatrocientos pesos más, te vas un poquito de, de mayor, este, rendimiento, ¿no?, en tu producto. ¿Qué más viene? Trescientos joules, protección contra tormentas eléctricas, ocho tomas de salida. Lo que yo siempre les comento a todos mis amigos y mis clientes, les digo, son ocho tomas de salida, pero no es un paquete, las acabes, ¿verdad? O sea, ¿qué significa? Aquí el mismo producto te está diciendo, que por ejemplo, dice, mira, si conectas una laptop, son veintiséis minutos, una PC dieciocho, un router tres horas, un POS dos, dos horas, ¿no? Entonces, por ejemplo, no es para que conectes una laptop, una PC, una impresora, unas bocinas, y que digas, ah, no, pues, tiene que durar media hora, veinti minutos, no, o sea, eso, eso hace que se acabe súper rápido, o sea, realmente este producto es de protección, se te va la luz, guarda el producto, guarda tus datos, tus documentos, guarda, haz lo que, haz lo que termines, eh, termina lo que tienes que hacer, y vámonos, o sea, es protección, no es como para que continúes, ¿no? O sea, si te da chance de continuar, como te dice aquí, pero no es como para que sigas chambeando, o sea, para parte de proteger el equipo es eso, ¿no? O sea, que estés consciente de, ah, ya guardé, vámonos, está bien, está yo viendo, ahorita no puedo chambear, sorry. ¿Qué más te da? Dos años de garantía y quince mil dólares, sí, tiene una póliza de quince mil dólares, donde tú la puedes guardar, donde tú puedes meter el producto, y si, si tú compruebas que se te descompuso un electrónico por culpa, pasa un camión, eso es bien ruidoso, si tú, si tú compruebas que se te descompuso un producto por culpa de este, este, hay una póliza de garantía, entonces está padrísimo, ¿no? Eh, ¿qué más viene? Aquí vienen ciertas especificaciones, indicadores LEDs, el power on, power off, lo que es la, los, este, los tiempos, y yo siempre les comento, me digo, mira, aquí, aquí, este es corriente directa, todo lo que conectes en este rayito no va a guardar energía, pero sí tiene su presión de picos, todo lo que conectes en este, en este lado, va a guardar energía, porque aquí hay una batería y tiene su presión de picos, entonces aquí conecta, por ejemplo, la PC, conecta el cargador de celular, digamos, no sé, este, y de este lado, pues, puedes conectar la impresora, el monitor, que sabes que si se apagan, es muy raro que se descomponga, pues, entonces aquí, aquí conecta lo que sepas que, que corre un poquito más de riesgo, ¿no? Para que no haya pierde. Ahora, conecta cuatro aparatos, tres aparatos, tú haciendo tus, tus divisiones de, ah, pues la fue, la, la PC, este, el monitor, o sea, no vas a llenarlo, porque, pues, va, no, no te va a durar nada el tiempo, pues, de energía, de la, la carga, entonces, tú mismo tienes que ver qué, qué onda. Acá, acá atrás, vemos ciertas capacidades de voltaje, dice, de 500 V a 250 watts, este, los hertz, este, la frecuencia con la que trabaja, digamos, estoy tratando de leer los más importantes, tiempo de recarga, por ejemplo, dice, hay que dejarlo conectado cuatro horas para que se cargue el 90%, después de completar la recarga, se completa, este, o sea, digamos, tú conéctalo, trabaja, y tú, o sea, tú tienes que estar seguro que en cuatro horas va a estar cargado completamente. ¿Qué más viene? Regulador de voltaje, silenciar alarma, indicador de modo de carga, protección contra cortocircuito, o sea, todo eso te incluye, es un productazo, la verdad, es un productazo. Ahora, este, aquí viene una cierta característica, dice, ideal para televisiones, computadoras, bocinas, consolas y routers. Es para computadoras de oficina, no aguanta una compu gamer, o sea, no le vayas a poner una compu que tiene la 4080 con una fuente de 800 watts, no, no aguanta, este no es el producto para eso, sí existe, pero un no break para ese tipo de compus te vale 3 mil pesos mexicanos, no, esto no te va a servir, se te va a pagar, incluso en cuanto pesa jugar o algo, se te va a pagar, para que no lo compres y tienes una compu gamer, este no, este no, tú compras algo más profesional, que no te mienta el vendedor, es para una tele de de 32 pulgadas, 50 pulgadas, de las nuevas, de las que están delgaditas, de las que no consumen energía, es para una PC como de oficina con una fuente de 500 watts, una Cori 3, una Cori 5, es para unas bocinas normales, una consola de videojuegos, un PlayStation 5, un Xbox, un PlayStation 4, un PlayStation 3, un router, pues sí, cualquier tipo de router, ¿verdad? Es para eso, entonces ya sabiendo eso, lo único que lo único que tienes que saber realmente es que esto no funciona para PC Gamer, la PC Gamer va a gastar muchísima energía, ¿qué más viene? Plásticos de excelente calidad, inflamables, que no son flamables, pues anti-inflamables, esa es la palabra correcta, y pues la calidad del producto pues es CDP, como les comenté al principio, es como si fueras a comprar un regulador o un no-break de mejor calidad, digamos a Coblex, si maneja reguladores de hasta 10 mil, 15 mil pesos, lógicamente, ¿verdad? Pero la mayoría del mercado son no-breaks pequeños, este digamos es un poquito más arriba, un top level, ¿no? Para darme a entender, si tú buscas algo de mejor calidad, pues CDP te puede ayudar. Bueno amigos, espero se la sigan pasando excelentemente bien, saludos, hasta la próxima.